Estamos tranquilos aquí, contentos por la victoria y orgullosos por los dos goles que pueda aportar al equipo. Bueno, sino gracias a Dios yo llegué acá al club el año pasado por Jorge Ruth, que hoy estaba de portero porque el profe se lo pidió, el profe de la vieja Reynoso se lo pidió que hoy esté en el arco. El año pasado estaba de entrenador de arquero y entrenador del equipo, salimos campeón el año pasado y hoy el presidente del club Vicente Sandoval me dice que quería traer jugadores bolivianos por la representación que habíamos hecho el año pasado. Entonces me dice que quiero traer un jugador de gran nivel que tenga actividad. Entonces pensamos en Inver porque se cayó y dio un permiso a su representante y pude hacer todas las gestiones. El profe también estuvo de acuerdo con la contratación con el presidente y hoy gracias a Dios se pudo debutar y pudo convertir los goles. El segundo gol es muy hermoso y Dios quiera que venga mucho más y vamos a pasar hacia el título. La verdad sí estoy dirigiendo, ya estuve acá en Miami en el 2018 y ahora me tocó volver al NYPE United y bueno, contento como todo entrenador que inicia el torneo ganando. Y más acá con una figura como Lieber que hoy la rompió, hizo dos golazos y no pudo dar el triunfo. Y el equipo se está armando y la idea es poder lograr el título, defender el título el año pasado y bueno, hacer un poco de historia acá en el fútbol de Estados Unidos. No, la verdad Gerson habló directamente con mi empresario para poder llegar a un buen acuerdo y gracias a Dios se dio, ellos firmaron la autorización, aceptaron todo. He arreglado muy bien acá, estoy contento con el club y bueno, como dijo Gerson, no se pudo dar de Europa que fue a principio de año, pero gracias a Dios esta oportunidad es muy buena para mí. Sí, 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 seguro. Lo primero es el trabajo físico acá, la verdad se nota bastante a comparación de otro fútbol o el fútbol nuestro que estamos acostumbrados en Bolivia, porque aquí a pesar de que sea muy, o sea, a pesar de que sea tercera división es muy intenso hasta en los entrenamientos y los partidos obviamente mucho más exigentes. Sí, gracias a Dios el arco, era lo que tanto pedía desde que empezamos el segundo tiempo. Era un equipo muy fuerte, muy fuerte, uno de los mejores, pero por suerte se dio el arco y pudimos sacarle a tres puntos. Sí, la verdad, gracias a Dios, estoy muy contentísimo de uno de confiar en él y que hoy pueda demostrarnos en el debut que es lo más lindo y hacía dos goles. Creo que el presidente está muy contento, el profesor, o sea, y personalmente sí, gracias a Dios, no me equivoqué y eso también me ayuda para poder ir abriendo el camino para que sigan veniendo más jugadores del fútbol boliviano. En sí, estoy como un manager, sí estoy habilitado para cualquier momento que necesite el profe, pero estoy como un manager en el club y habilitado. Para el momento que él necesite, estoy preparado. Bueno, bueno. Pero lo vi, apenas lo vi llegar, cuando el toque y la calidad que tiene es una cosa impresionante. Y tenía una fe enorme, a pesar de que por ahí no vino entrenando como veníamos la mayoría. Sabía, sabía que podía ser la diferencia y le tenía mucha fe en eso y cuando vos tenés esa calidad, ese talento que te hace diferente y los grandes aparecen cuando tienen que aparecer. Y hoy apareció y nos dio el triunfo con su clase. Así que ya se va a ir poniendo mejor, va a ir enganchando lo que es el sistema de juego que todos queremos, que es jugar y tratar bien el balón. Como siempre lo hice yo en mi carrera y como vengo de una escuela de independientes, campeones de copa, que crecí y aprendí al lado de grandes jugadores. Así que eso es lo que uno trata de inculcar y dar la libertad que el jugador pueda expresar todo su talento y su fútbol dentro de un campo de juego.